En este vídeo, una alarma casera con detector de movimiento. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a utilizar son una sirena, un contactor que lleve como mínimo un contacto abierto, un interruptor y un foco con detector de movimiento. Este modelo de foco lleva incorporado el sensor del movimiento. Las luces de tipo LED de 10W. El ángulo del sensor abarca 120 grados y tiene una luminosidad de 800 lúmenes, con una esperanza de vida de 50.000 horas. Lleva 3 potenciómetros, para ajustar el tiempo de encendido, la potencia de luz y la detección. Si necesitas comprar alguno de los materiales que vamos a utilizar, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. Si quisieras usarlo como detector y foco, con conectarlo es suficiente, pero nosotros vamos a modificarlo para poder usarlo en nuestro sistema de seguridad casero. Como veis, lleva las conexiones interiormente y viene aislada. Nosotros necesitamos que la manguera, en vez de tener 3 cables, tenga 4, y vamos a sustituirlas. El cuarto cable lo vamos a conectar junto con el rojo, que es el que sale del detector, para que cuando el detector se active tengamos tensión. Ese cable irá conectado al A1 del contactor y el A2 irá conectado al neutro. La patilla A1 vendrá de la salida del interruptor y la patilla A2 irá a la fase de la sirena. La sirena que vamos a instalar es de 220 voltios y el neutro que irá conectado al neutro de nuestra instalación. Lleva unos interruptores para cambiar el tipo de sonido. El interruptor es sonipolar, de los que se usan para la vivienda. Este sería el esquema de conexión que tendríamos que tener. Así que con el interruptor activado y haciendo una detección, se enciende la luz y suena la alarma. Si se desactiva el interruptor, solamente se encenderá la luz. Como veis, es un buen sistema de seguridad casero. Y esto es todo. Si crees que puedes aportar algo, déjalo en los comentarios. Si te ha sido útil, púlsala y suscríbete. Nos vemos el viernes que viene. Será con detector de movimiento.